Durante la adolescencia era muy fácil llegar, porque en la universidad, con amigos, con mil viajes, mil historias, era facilísimo. En Bruselas conocí al padre de mis hijas y tuve una relación de un montón de años. Me separé y empecé una nueva etapa vital. Volver a empezar, pero con muchos más años no sabía muy bien cómo hacer. Yo tengo un montón de amigos, pero aún así no es fácil conocer a gente fuera de tu círculo. Fue justo una amiga la que me abrió, descubrió las apps de Ligar y me animó a meterme. Yo antes de entrar en las apps de Ligar, yo creía que esto era para gente que no sabía sociabilizar, que no podía ser tan difícil conocer a gente y que era, no gente rarita, pero gente que no lo hacía de manera normal. Y ahora me he dado cuenta que lo normal es interactuar en directo y en digital, que está todo bien. Entré con mucho miedo, pero ahora la verdad es que estoy muy agradecida. Yo no era nada digital, me convertí en digital y ahora soy súper digital. Yo recuerdo que estaba en el sofá de mi casa, me abrí el perfil con mucha vergüenza, no sabía ni qué foto poner. Y recuerdo que enseguida tuve como un like con esto y, o sea, directamente dije, fuera, qué vergüenza, esto no es para mí. Me sentía como un pulpo en un garaje y yo decía, ostras, esto. Y sobre todo veía a la gente súper suelta y súper espabilada y que sabía mover. Yo decía, estoy aquí, como una pardilla absoluta. La herramienta como tal me parecía como muy fría, demasiado directa, demasiado exponerse a quiero ligar contigo, cuando solo hay una foto. Mi manera de darle la vuelta fue, voy a aplicar todo lo que sé y voy a conocer a gente. Y de ahí, si sale alguien interesante, genial. Nunca me ha gustado lo que es ligar en bares, como es bueno, en discotecas. Desde que vivo en Madrid, pues menos una persona. Pues el resto de personas que he ido conociendo siempre han sido a través de aplicaciones. Javi me conoció en una app de ligar y me tenía como fichada. Pero pasó mucho tiempo hasta que se animó a invitarme a un café. Al principio, pues no interactuamos hasta que, bueno, pues nos cruzamos en el barrio. Coincidimos en una terraza, me invitó a dar un paseo por el retiro y de ahí, bueno, pues empezamos a quedar más y más. Tres errores por los que no encuentras pareja y ni te has dado cuenta hasta ahora. Yo di mi salto digital, abrí mi primer blog. Desde hace tiempo mando un mail diario con consejos para que la gente aprenda, bueno, pues, cómo relacionarse mejor, cómo encontrar pareja y cómo tener una mentalidad para conseguir eso. Lo que me doy cuenta es que ahí hay un nicho para ayudar a un montón de gente y hacérselo muy fácil. El esfuerzo digital que yo he hecho no ha sido tanto económico para emprender o para hacer todo este tránsito que he hecho, sino ha sido más de inversión de tiempo. Horas y horas yo no paro de reciclarme, de formarme para ser pionera en lo mío. Estoy súper contenta de hacer hoy esta masterclass para ayudaros a que encontréis mejores amigos y que también sea mucho más fácil encontrar un amor auténtico. Uno de mis servicios son las asesorías que yo llamo emocionales y estratégicas, porque lo que hacemos es trabajar la parte emocional para encontrar pareja, por ejemplo. El precio de estas asesorías son de 186 euros y estamos más o menos una hora y media y luego hacemos seguimiento. La digitalización para mí ha sido súper importante porque es que me ha dado tener un blog de un blog, una web de una web, una empresa de una empresa, escribir un libro, hacer cursos online. O sea, es alucinante el cómo me ha cambiado todo y de esta manera ayudo a gente a que tenga mejores relaciones.